Solo estos, los otros no. Venga, hombre, llevo cargando con ellos todo el día. Hay gente esperando. No es necesario que me falte al respeto. Es más, ustedes han vendido libros míos. ¿Y quién es usted? Lee Israel. Oh, tenemos muchos ejemplares de su último libro. Nadie va a comprar libros de Lee Israel en este momento. Debo varios meses de alquiler y mi gato está enfermo. ¿Las cuatro de la tarde ya estás borracha? Borracha, mano en tropo. Craigie, recarga. Lo que te aconsejo es que salgas de aquí y te busques otra manera de ganarte la vida. Hace poco encontré esta preciosa carta firmada. Fanny Bryce, una de mis favoritas. Le podría dar 75 dólares. Podría darle más si tuviera más contenido. Es un poquito ensulza. Sí, no hay duda. Por esta podré darle más. La postdata no tiene desperdicio. Casi por accidente. Ahora estoy metida en una actividad delictiva. ¿Qué clase de delito podrías cometer tú salvo el de atentar contra el buen gusto? Estoy falsificando cartas literarias de escritores famosos. Me encanta cómo escribe. Es muy inteligente. No sé. Un ingenio caústico. Es algo extraordinario. Son maravillosas. Es lo que pensé yo. Ponga el precio. Eso que tienes es el alquiler de un mes. ¿En qué lo gastamos? ¿En juego? ¿En ropa? ¿En copas? Señorita Israel, tengo unas preguntas sobre la última carta que le compré. Oh, oh. Dígame, ¿cuál es el problema? Me han puesto sobre aviso. Su nombre aparece en una lista. ¿Una lista? Son joyas literarias. Son únicas. Y yo las escribo. Haciéndote pasar por otra persona. Nadie compra las cartas de mí, Israel. Ha habido algunas falsificaciones. ¿Cree que es auténtica? Eso parece. Bien. ¿Me estás robando a mí? ¿Qué dices? ¡Sal de mi casa! Nunca imaginé que pudiera acabar así. Nos enfrentamos a una temporada entre rejas. ¿Qué? No puedo decir que me arrepienta de mis acciones. En muchos sentidos, esta ha sido la mejor etapa de mi vida. No puedo decir que me arrepienta de mis acciones. No puedo decir que me arrepienta de mis acciones. Gracias.